¿Qué pasa con la situación general? Hemos estado analizando en principio la situación general, que yo creo que es muy positiva. Leganés ha mantenido una tasa de criminalidad en los últimos ocho años en descenso. Hemos constatado que, por ejemplo, en el año 2017 los robos a domicilio, que son un tipo de delito que preocupan mucho a las personas, han bajado un 37,7%. El incidente que ocurrió en la cubierta fue evidentemente un hecho aislado. Allí sabemos que hay también ciertos problemas, que el ayuntamiento está atajando en colaboración con las dos policías. Es una zona de copas del municipio de Leganés que a lo largo de los años ha ido evolucionando. En estos momentos hay un menor número de incidencias en el entorno, menos asistentes, menos problemas, pero aún así los vecinos están preocupados por algunos incidentes aislados que han ocurrido en los últimos días. Ya hay una dotación policial suficiente y está viniendo también en los fines de semana por parte de la Policía Nacional efectivos de la UIP cuando es necesario. Un mensaje de tranquilidad a todos los legarenses. La Policía Nacional hace su trabajo y vamos a seguir trabajando todos juntos para que cada vez haya menos incidentes en el entorno. La Policía Nacional hace su trabajo y vamos a seguir trabajando todos juntos.